Tenemos pocos días para entrenar y necesitamos entrenar al cien por ciento. Vamos poco a poco, pero necesitamos el máximo de intensidad y el máximo de esfuerzo cada uno para cumplir con los objetivos que tenemos. La mentalidad es ganar cada partido, de partido a partido, no pensar en el final, no pensar en el partido en el final. La mentalidad es ganar cada uno para cumplir con los objetivos que tenemos. La mentalidad es ganar cada uno para cumplir con los objetivos que tenemos. La mentalidad es ganar cada uno para cumplir con los objetivos que tenemos. La mentalidad es ganar cada uno para cumplir con los objetivos que tenemos en el final. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!